Esta es nuestra última llamada. Tú tienes el chance de cambiar tu futuro inscribiéndote en la mejor academia virtual a un precio que no vas a encontrar. Nuestro ciclo es el más completo y personalizado. ¿Quieres ver? Tenemos videos con toda la teoría que necesitas y resolución de problemas en todos los niveles. Básico, intermedio y avanzado. Además de simulacros exclusivos con informes de desempeño individual para identificar tus fortalezas y tus debilidades. Esta es tu oportunidad para prepararte en la mejor academia virtual. Asegura tu ingreso este 2019. ¿Qué esperas? Ingresa a iPluton Diagonal Estudiar y empieza ahora.